...y continuamos con la quinta lucha, la alegría de titanes en el ring. Ya vamos al sutil, al romántico de todos los tiempos, Richard Schumann. La espiritualidad es la lucha con flores de... Flores a las damas. Richard Schumann, galante y luchador. Son rivales, gran titán, que va ganando día a día la admiración de ustedes. Aquí está, Mr. Moco. El centauro moderno. El favorito del público, el admirado, el atlético. Y es que el 9-5 entra con los teatres, Mr. Moco. Se hace un clavón aquí, en el estudio estadio del canal S. Este saludo a Mr. Moco, la figura querida por todo el público. Su rival Schumann. Y quiero recordarles que en la meta de veedores está el señor José Carlos Salavi. Carlos Filone, Adolfo Raíl, fiscal general de veedores. Don Héctor Pérez Pícaro. Y veedor de la empresa internacional de CAC está David Cochane. Árbitro de esta quinta lucha, el profesor Eduardo Davies. Adelante, Dizarly. Profesor Davies, gracias, Jorge. El profesor Davies. Una garantía en cuanto a la conducción del copate. Ahí está Mr. Moco, Richard Schumann. Esperando el instante de combatir con Mr. Moco. Todo se va transcurriendo en la medida que lo queríamos nosotros. De cierta manera, se va a la término. Ahí está el físico de privilegio de Mr. Moco. Como siempre, liberado, oiga, liberado a la imaginación, está trotando. Ah, ya parece angelical, la figura, vean ustedes, es el sueño. No lo está permitido en la mente humana, sobre todo cuando hay de sobresalto así desde el pico espiritual. La llegada, la llegada de Geopatra, la figura Mr. Moco soñando, soñando con Geopatra. Bueno, a todo esto no sé lo que dirá Julio César. Ahí está, teniendo la mano Mr. Moco, a Richard Schumann. Le saluda, perfecto, muy correcto los dos. Esto es lo que queremos ver. Una lucha igual. Va para el enganche, Intermoto presionando, cambiando. Fernández, como ha encostado. El público aplauso, el bloqueo de Anca, perfectamente reducido. Otro bloqueo, la mano Mr. Schumann para atlacharlo. Cata de revolverse, Mr. Schumann lo hace, evitando. El profesor David ha ido a la cuesta. Perdió la peluca ya, eh. Perdió la peluca. Bueno, ese atuendo que lo hace, entiendo para la cuesta. Va para la atlachadilla, los diez atlapados. Un tirante japonés al brazo, que lo vio muy bien para atlacharlo. Perfectamente, Mr. Schumann viene a la peluca. La familia ha girado por el pantal de cuerda. Va a buscar la peluca. La que lo tiene va a traer. Se desplaza por ahí. Pócasela, pócasela. Vamos, quítase, quítase. Ahí está. Ahora totalmente vestido, con peluca y... ¡Eh, párate! En la lona. Doble tirante al brazo. En volteo de Anca, se lo lleva en la media parco. Ahí está. Una media baloba perfectamente rechazada a buscar la cuerda. Ah, son muy correctos los dos, ¿eh? No hay ningún tipo de problema en cuanto al desarrollo de su compadre. La peluca. La peluca. Ahí en el volteo. Se va la cuerda. Viene la tercera cuerda. Viene para... ¡Uy! Se va arriba por lo planeado. Lo tiene plantado. Esto no vuelve rápido. Evito, evitó muy bien. Viste el moto, la cuenta, trata de tomarlo. Volteo de Anca, perfectamente en el estado. Por Viste el moto, con la cárcel de nuevo. El volteo lo tiene tomado. Viste el suma, ha venido perfectamente en la tercera cuerda. Elegante, decidido. Se va arriba con una tijera en punta. Viste el moto. Presionante, Viste el suma. Bueno, 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 bueno. Perdió la peluca. ¡Ataca, ataca! Y ahora se violenta y la puso contra la peluca. La verdad que tendría que estar sola nuestra querida compañera de maquillaje para que... Va para el enganche. Golteo de Anca. O alguna de las chicas, cualquiera de las chicas de maquillaje. Para ahí está, para tirante. Muy bien, Mr. Botto. Ahí está, el doble tirante del brazo. Le va a presionar. Busca la definición. Ahí está. Para realizar su famosa toma manubrio. Esa toma definitoria. Pensado, doble tirante al brazo. Presión sobre la espalda. Trata de zafar. Richard Noah me parece que no puede. Va a la consulta del profesor David. Va a la consulta del profesor David. Va a la consulta. No va más. 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 No, 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 no. No va más. ¡Se acabó! Brazo en el gol de Intermetto. Por Abantono. Y se enoja. Yo dije yo a nuestra compañera de la candidata. Podía ser Marta, podía ser Eva, podía ser Mari. Cualquiera de ellas, ¿eh? Porque todas ellas están en condiciones de poder arreglar el arreglado de Richard Schumann. Y ahí está, Mr. Schumann. Mr. Botto, digo, Mr. Botto. Mr. Botto. Acompañado por este cortejo de motociclistas que lo lleva y se va a saludar por el público. Feliz y contento. ¡Ganador! Bueno, yo me alegro infinitamente, por supuesto, con esta simpática, tremenda tartudia que tenemos. Y supongo que en vuestros hogares ha de ocurrir exactamente lo mismo. Sí, en vuestros hogares también, abuelo, abuelo, cariño, otro saludo para ustedes, para todos ustedes. Jorge, sigamos.